Podía moldear el tiempo y el destino, pero estaba perdida. ¿A qué Kahn debía restaurar? ¿A mi amor, Kotal? ¿O a mi fiel amiga, Kitana? Oí la voz de Kotal llamándome. Sigue tu corazón, Jade. Así que seguí a mi corazón, que me llevó a un lugar inesperado. Un recuerdo distante de casa y... Mi madre. Restauré a mis padres y a Edenia, y así creé una nueva era de Shao Kahn. Y vaya que viví una infancia feliz. Pero a medida que crecía, sentía que no era una niña normal. El poder de Kronika vivía en mí. Me reclamaba para un propósito mayor. De adulta, ascendía a la divinidad como protectora de Edenia. Con los conocimientos de líneas temporales pasadas, desafía a Shinnok y Cetrion. Sin los hijos de Kronika enfrentando a los reinos entre sí, todo podría estar en paz. Y continuar así, bajo mi estricta vigilancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!